Quédate en casa Me llamo de la manada, por una enfermedad Me llamo Alona Minus, es una de la mujer Celina es la Nenina, más o menos en Bodeña Tengo el modelo de la Nenina, la Nenina es una de las mujeres Para ponerlo en la vida, para todo ir en la acción Todo Alona Minas me, me, como de fumar en el camión No me jodan de meninos, uno da, no da, no da No nos vemos, mis manos, pongan una alección No es la Minus, solo la Minus Dame la mano, háganos seguinos No es la Minus, solo la Minus Juegas en la tina, en un gane como nino No es la Minus, solo la Minus No es la Ana, el minano a mío No es la Minus, solo la Minus Porque el modelo de la Nenina es una de las mujeres Como dené que me nao a mí? ? En el mino a mí, a mí, a mí, a m no a me Como dené que me nao a mí? Como dené que me em assessor la mina? Como dené que me em 66? Añi, 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 añi Solo el mundo está mandando por una enfermedad Se llama o no la mina, es una mamuña Se dice en la Argentina, baño bueno, es una gas Tenguemos el no la nena, lo tenemos que huir Para poner o no la mina, para coir en la acción Solo la mina, me, me, como la, una en el camión No me jodí, no me venino, uno, la, una en el acción Solo el mundo está mandando por una enfermedad Solo el mundo está mandando por una enfermedad Dame la mano, háganlo seguido Solo el mundo está mandando por una enfermedad Porque si la Argentina es un mundo en el comodino Solo el mundo está mandando por una enfermedad Se llama o no la mina, el vino no hable Solo el mundo está mandando por una enfermedad No te toques la cara No te toques la cara Esto va para los hits Fieles, 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 fieles El mundo está mandando por una enfermedad Porque si termina en un gano es como nino No es naminu, solo naminu Hoy en el ala, en mi no lo aplico No es naminu, solo naminu En el nivel grande, el demon es de vino Para Mr. Cook ¿A cuándo soy un empate? No es naminu Mira, ponte nube en vocal No me abracen, hay corona Bueno, es feo, bañatín A ver, vamos a grabar